Recientemente estaba jugando a Quiet Please, un juego que curiosamente si contempla muy bien esto del terror y el suspenso Y la verdad me sorprendió mucho, de hecho se los recomiendo, es muy bueno, sorprendentemente muy bueno Pero esto me hizo, a pesar de que a veces no se logra bien en algunos juegos, me vino a la mente un viejo juego del año 2000 Y me refiero a American Magis Alice, que yo solo le voy a llamar Alice, así de simple, no me voy a estar complicando la vida Este, si es un videojuego de terror, y acciona en tercera persona, pero te estarás preguntando, ¿Alicia? Si, se basa en esa novela que hemos leído de Alicia en el País de las Maravillas, y una que es Alicia a través del espejo Pero, para este juego, nos presentan una versión sombría, cruel, violenta y retorcida Algo muy sorprendente, que con tan solo verlo, ya notas que no es lo mismo Es más, si has visto incluso películas con ese entorno tan bonito y bello, y pasas a ver esto Créeme, que te puede dejar incluso en shock por lo perturbador que puede llegar a ser este juego Pero, a ver, obviamente, en este juego se centra en la protagonista de las novelas, Alice Quien, en esta ocasión, toma algo curioso que se ha visto en algunas novelas Momentos he utilizado ese concepto de que, técnicamente, eso del País de las Maravillas Pues es más, como una locura Y debo admitirlo que lo lleva excelentemente bien, ¿eh? Y esto lo digo porque, en este juego, técnicamente, la Alice con la que jugamos Se encuentra en una clínica psiquiátrica, emocionalmente traumatizada Y esto explica ese viaje mental al país de las maravillas que nos da este juego Y créeme, créeme, que eso solo le agrega aún más a esto Pero claro, este juego, originalmente, salió para la PC Luego, después de unos cuantos años, cuando salió su secuela Nos regalaron un pequeño código con el cual podías descargar esta versión digital Para la Playstation 3 y la Xbox 360 De hecho, también se encuentra para la versión de Xbox One Así que, aprovéchalo Pero, pasando a lo que es importante en este caso Vamos al gameplay ¿Qué te puedo decir? Controlamos, obviamente, a Alicia Mientras explora la versión oscura y surrealista del País de las Maravillas Resolviendo ocasionalmente acertijos Pero, sobre todo, a menudo luchando contra enemigos en el camino Tenemos muchos elementos de plataformeo En serio, muchos Que no se sienten pesados, la verdad Eso sí, también tenemos que saltar a través de espacios En este caso, se abren unas puertas Que te llevan a otros lugares También, eso sí, tenemos algunos segmentos de natación O esos niveles de agua Pero no, por suerte son pocos Hasta cierto punto Alice, al jugarla Se siente muy similar a un juego de disparos en tercera persona Ella siempre va a mirar hacia adelante En la dirección en la que esté la cámara Se mueve de manera similar Hasta cierto punto, diría, de esos controles de tanque Y hay una retícula del objetivo Que se hace mejor a una luz azul en el centro de la pantalla Pero te vas acostumbrando No son difíciles el control, la verdad Pero claro, también tenemos Armas Eso sí, no son armas normales A excepción del cuchillo Del principio Más bien, consisten en objetos mágicos O en este caso también juguetes demoníacos Con el cual vamos a defendernos y atacar Eso sí, cada arma cuenta con dos tipos de ataque Uno con cada botón del ratón Algunos de los cuales te gastarán voluntad Y otros no Pero ahorita voy con eso de la voluntad A ver, obviamente empezamos con el cuchillo Es el arma principal Este simplemente provoca daño a los enemigos Y al usar el ataque secundario El cuchillo se lanza por el aire hacia el blanco Y reaparecerá en un poquito de tiempo Luego tenemos la baraja de naipes Obviamente consiste en unas cartas muy afiladas Casi como cuchillos En su ataque primario Lanza el naipe a la vez reduciendo de poco a poco La voluntad por cada naipe lanzado Por el otro lado El ataque secundario Lanza varios naipes a la vez Luego tenemos el mazo de croquet Este mazo tiene forma de flamenco Su ataque primario solo da golpes directos Mientras que su ataque secundario Lanza una pelota de croquet a los enemigos Interesante la verdad La caja sorpresa o musical Como le quieras llamar tú Este juguete consume tu nivel de voluntad En ambos ataques Así que cuidado al usarlo El ataque primario lanza una explosión Mientras que el secundario Un muñeco saldrá de la caja Y lanza un devastador fuego de su boca Ah y se escucha musiquita mientras la utilizas Interesante Una varita de hielo también es un arma Este tiene un poder de congelar a los enemigos Obviamente Como primer ataque Y su ataque secundario Puede crear un muro de hielo que te protege No es curioso pero ahí está Me gusta, me gusta Luego tenemos uno que se conoce como la matatena Que es un arma que lanza un grupo de Obviamente matatenas Que rebotan en los muros y los enemigos Causando mucho daño Su ataque secundario daña menos al enemigo Pero sorprendentemente es más efectivo Luego tenemos los dados diabólicos Este juguete es peligroso de utilizar Así que aguas Estos dados convocan a un demonio Para pelear contra sus enemigos Pero si Alice está sola El demonio la atacará a ella Sí, es algo complicado Pero ahí la aprendes a usar Esta arma no tiene ataque secundario La verdad se comprende Luego tenemos el báculo del ojo Esta arma dispara un poderoso rayo Que se parece a uno de los enemigos Que veremos en el juego Y como ataque secundario Dispara varios rayos hacia arriba Que tiempo después caen Como fuego del cielo Está increíble la verdad Luego el trabuco Una de las armas más poderosas Aunque gasta toda la barra de voluntad Al disparar el trabuco Y es muy devastador Aunque bueno Solo se puede obtener en el último nivel Y es un arma oculta Así que búscala Está increíble Y por último El reloj de la muerte instantáneo Tiene el poder de detener El paso del tiempo Por algunos segundos Paraliza a los enemigos Para que Alice pueda atacarlo Y luego Los enemigos mueren Al pasar el efecto También ayuda A pasar ciertos tramos En el juego Ya lo aprenderás a usar Pero bueno Ahora Quiero irme A la cuestión De la cordura Y la voluntad Que son dos medidores Que verás en la pantalla La barra roja De la izquierda Llamada Cordura Esta es la salud mental de Alice Obviamente cuando Alice sufre daño Pierde cordura Cuando la barra está vacía Alice pierde toda su cordura Y se desploma Lo que da como resultado Obviamente el final del juego Perdiste Ya Y por el otro lado Tenemos la barra azul De la derecha Llamada Fuerza de voluntad Representa la munición O el combustible Para las armas En este caso Como dije hace un momento Las armas consumen Cierta fuerza de voluntad Para realizar Ataques Y cuando la barra está vacía O el jugador Intenta usar un arma Que requiera más voluntad De la que contiene la barra Alice cambiará Automáticamente Al cuchillo La única arma Que no consume voluntad Aparte También creo que el mazo De croquet Porque también Su ataque principal Es el que no consume voluntad No es tan difícil Ya ciertos juegos También hemos visto Este tipo de dos barras Así que No es digamos Que algo Que se te complica la vida Simplemente Es para no estar abusando Tanto de los poderes De las armas Está bien la verdad Eso sí También Tenemos ciertos Elementos potenciadores A lo largo del juego Vamos a irlos encontrando Estos nos otorgan Cierta fuerza O habilidades especiales Sin embargo Estos digamos Que son poderes Que son de tiempo limitado Por ejemplo Tenemos el T de saltamontes Que permite a Alice Correr más rápido Y saltar más alto El espejo Que vuelve invisible a Alice Para que pueda esquivar A los enemigos O realizar ataques furtivos O la caja de furia Uno que me encanta La verdad En la que Alice Se vuelve más fuerte Y puede causar más daño Y que le otorga Una curiosa forma Muy demoníaca Y que me encanta En serio Se ve increíble Este diseño Pero bueno Lamentablemente No quieras un Devil May Cry aquí Pero bueno Me encantó Ahora Quiero hablar De los enemigos A medida De que avanzamos En el país De las maravillas Iremos encontrando A varios de estos Curiosamente Son Lo que hemos Visto En sus aventuras clásicas Pero en general Un poco Diferentes Retorcidas Y putres Pero Generalmente Intentan estar Dependiendo De la locación En donde nos encontremos Claro Hay enemigos Que son genéricos Eso no te lo voy a negar Pero créeme Que decirles genérico En esta ocasión A pesar de todo No son tan así Pero ya irás viendo Estos Claro 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 Algunas veces Sobre todo Vamos a estar Enfrentándonos A varios de ellos A la vez Y puede que algunos Sean un poco molestos Para moverse por el mapa Pero Te vas acostumbrando Y incluso Créeme que Te sirve para probar Bien las armas Del juego Ahora Obviamente También tenemos Jefes Los cuales En esta ocasión Créeme Que aunque no serán Una exageración Sus diseños De la mayoría Están Increíbles Y aunque algunos No son batallas Tan exageradas La verdad Se sienten Muy bien Puede que Incluso te agrade Alguno de ellos Ya que Sorprendentemente Tienen hasta cierto punto Una cierta historia Interesante La verdad Pero bueno Ah Por cierto Hablando De Los enemigos Quiero mencionar A los personajes Que en este caso Obviamente Al igual que Alice El conejo El gato La oruga Esos personajes Que habíamos visto Anteriormente En estos cuentos De niños Aquí tenemos Una versión Muy retorcida Y jodida De algunos De hecho Me gusta que Hasta Sus actitudes Cambian No del todo En algunos casos Pero Ya no son Los mismos Notas La diferencia En algunos Más marcados Que en otros Nota Al sombrero Loco Estar demasiado Retorcido Pero Increíble La verdad Es sorprendente De hecho Estos personajes La gran mayoría Son muy Inolvidables Incluso Los NPCs Que te vas encontrando Por ahí Tienen mucho más Que muchos De los juegos Modernos De 200 horas Que no logras Conectar con nadie Y sin embargo En este juego Hasta los Malos Tienen una profundidad Muy increíble A la vez Es increíble Pero te hace Darte cuenta De lo malo Que a veces Son muchos juegos La verdad Y lo peor Es que Te los intentan Vender Actualmente Que hay que Comprenderlos Y no sé Qué Basura La verdad Así Se hacen Personajes Como en este juego Incluso algunos Sin darle Tantas vueltas Logran ser Interesantes Pero bueno ¿Qué se puede hacer Para otros juegos Modernos? La verdad Pueden aprender De aquí Créeme Que hay mucho Que aprender Sorprendente Pero bueno Sigamos A la ambientación Y al escenario ¿Qué les puedo decir? El juego es Hermoso Es absolutamente Impresionante Desde su atmósfera Su arte Es simplemente Increíble Todo combina Bien Pero claro A ver Es curioso Los escenarios Que vamos viendo Poco a poco Incluso Con los Personajes En este caso Hasta los NPCs Que se encuentran Repartidos Aunque sean poquitos En el escenario Vemos Y sentimos Incluso Esa tristeza De varios Por lo que están pasando Ellos sufren Por la reina Pero Se les nota Que están cansados Ves el escenario En algunos momentos Cómo cambia Cómo ya no es esa Versión Infantilizada Que nos vendían Hace varios años Y pasa este Aterrador mundo Casi abandonado Pero Tiene su razón Por qué O sea La historia Nos cuenta el por qué Y eso Lo hace increíble Se siente Esa atmósfera Pesada Incluso De derrotismo En algunos puntos Hay muchos momentos Perturbadores Que Simplemente Ayudan A la experiencia Y Algo de lo que Normalmente No me meto Porque no sé De esto De música Pero en este caso Créeme Que solo Agrega más Al ambiente Hace Que todo conecte Muy bien La verdad De hecho Posiblemente Algunas de estas Cancioncitas De este juego Ya las hayas Escuchado En crepipastas O en algunos Podcasts De terror Algunas son algo Inquietantes Pero bueno Por suerte Este juego Tuvo una secuela De la cual Si voy a hablar En su momento Pero denme tiempo La verdad Es un juego Imperdible Que de ya te digo Si no lo has jugado En este caso Si o si Tienes que jugarlo Es de esos juegos Que aunque sea Una vez en tu vida Tienes que jugarlo Es muy bueno No hay duda De eso Si lo tuyo Es buscar algo Aterrador Y que te entretenga Aquí tienes a Alice Es más De una vez También agárrate Y juégate la secuela No hay pierde Sin más que decir Porque en este caso Yo no necesito Venderte este juego Este juego Por si solo Ya es una joya Pero bueno Yo espero Que te haya gustado El juego Comenta Dale like Suscríbete Tengo el botón De super gracias Tengo las membresías Del canal Para que apoyes Este pequeño proyecto Y que aunque Apenas hay un miembro Espero que hayan más Que eso solo Me anima a seguir Y seguir La verdad Créeme Pero bueno Ahora Vamos a la historia De este juego Poco después De salir Del país De las maravillas Y lo que Alice Encontró ahí A la edad De 7 años Lamentablemente Quedó huérfana Después de presenciar La muerte de su familia En un incendio Que se desató En su casa Y que fue destruida Por las llamas Sufriendo La culpa De su perviviente Y trastornos De estrés Postraumático Alice comenzó A perder Su control De la realidad Y finalmente Fue enviada Al manicomio Rutledge En Londres Por su locura Y demencia Y catatonia Despierta Lilo Ha venido alguien A liberarlos Pásamelo Mírmelo ¿En qué se parece Un cuervo A un escritorio? Oh, cielos ¡Ah, cielos, cielos! ¡Tienes que salvar a Alice! ¡Despierta, Alice! ¡Despierta! ¡No! Mamá ¿Papá Alice ¡Papá! ¡Papá! ¡No veo nada! ¡Vete, Alice! ¡Salve a Alice! ¡Salve a la casa! ¡Corre, Alice! ¡Alice! Pobrecilla Después de tantos años Quizás se recupere con ayuda de ese viejo conejo ¡Salve a Alice! ¡Salve a Alice! ¡ hele chode, Alice! ¡ Yoshi! ¡Nunca! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Más solo la muerte nos liberará de tanto sufrimiento. O la muerte de la reina. Todo el mundo parece desmoralizado. ¿Van tan mal las cosas? La verdad, te convertiría en un bebé jimoteante. ¿Eres la salvadora de la que tanto nos ha hablado el conejo? No creo. Soy una persona. Y ahora lo que quiero es hacerme muy pequeña. Tal que así. Tendrás que retorcerte. Tienes que avanzar de lado, no de frente. Si supiera cómo, yo mismo iría de lado. No quiero retorcerme. Quiero tener este tamaño. La fortaleza de las puertas oculta grandes secretos. Pero no basta con querer para entrar. Alice fue atraída de vuelta al país de las maravillas. Ahora una versión retorcida y mortal de sí misma. Debido al horrible gobierno de la reina de corazones. Y además, a la propia locura de Alice. Pero con el gato como guía. Y la ayuda de otras criaturas de sus aventuras pasadas. La tarea de Alice es matar a la reina. Para salvar el país de las maravillas. Y ella misma de la corrupción. El conejo nos dijo que vendría un Adalit. ¿Eres tú ese Adalit? Es posible. ¿Puedes introducirme en la fortaleza de las puertas? Oh, no. No me atrevo. Después de la conmoción nos volvimos imbéciles y nagallas. Casi no me atrevo a cruzar el camino. Pero... Dirígete hacia las minas. Hacia el pozo más profundo. Encontrarás a uno más sabio y valeroso que yo. Él aún vive en libertad. ¿Por qué me persigues hasta este lugar desierto? Para beneficiarme de tu sabiduría. El ciego valora hasta una visión borrosa. Si fuera inteligente, me agazaparía en este montón de escoria. No soy sabio, niña. Solo viejo. He de hacerme muy pequeña. Del tamaño de un ratón. ¿Sabes cómo puedo hacerlo? Nada más. Sí, eso te lo puedo decir. A cambio de algo. No tengo nada de valor. Tienes valor y tienes salud. Dos cosas que yo casi he perdido. He visto demasiado sufrimiento y fumo demasiado. ¿Qué debo hacer? En el complejo de los guardias naipes hay un diamante muy rudo que tiene una llave. Recupérala. Recupérala. Te compensaré por ello. ¿Tienes la llave? ¿Tienes la llave? Muy hábil. El conejo sabe en quién confía. No es ningún tonto. Eso espero, desde luego. Utiliza la llave para liberar a mi clan de su opresión. Cualquier lucha contra la tiranía de la reina vale la pena. Han sufrido. Lo lamento mucho, de verdad. Pero, ¿qué hay de lo de hacerme pequeña? Dentro de la fortaleza hay una escuela. Allí encontrarás ingredientes para crear una pócima que te hará pequeña. ¿Exactamente qué ingrediente? Ingredientes, niña. ¿Qué ingredientes? Lo reconocerás cuando los veas. Y hablando de ver, es mejor que los guardias naipes no nos detecten. ¡Oh, maldita sea! Nos han visto. Estamos a tiro de un cañón situado sobre el mundo. Los galetas. Con el tiempo podrás abrir, te paso a través de muros así. Pero ahora, ¡santa! Alice tiene que seguir al conejo y a lo largo de su búsqueda para encontrarlo, los gnomos de la antorcha de la villa de los condenados le dijeron que la fortaleza de las puertas tenía el secreto para volverse más pequeña y que debía buscar al mayor élder. Hay que hacer algunas cosillas más de las que insinuaste. No sea sarcástica, mi memoria ya no es lo que era, pero ahora estoy aquí e intentaré compensar sus deficiencias. En la biblioteca hay una receta para la poción. Consulta el libro de las cosas estrafalarias. ¡Oh, no! ¡Corre! No tiene cerrojo, pero no se abre. Está cerrada. Es como una caja china. Para abrirla hace falta un golpecito en el punto exacto. ¿Eso es un golpecito? Por suerte no sugerí que utilizaras la fuerza bruta. Champiñón, azúcar, especias y amapola. Juntos crean su propia aureola. Si la mezcla es como debe ser, tendrás un elixir para empequeñecer. Mmm, no me gustan los dulces. Ginasio, estaremos a salvo. Los guardias nunca hacen ejercicio. No pueden perder peso. En el colegio no me iban los deportes. No tendré que ponerme delantal, ¿verdad? No, te quedaría muy mal. He recordado uno de los ingredientes de la pócima. Champiñones le dan una textura deliciosa. ¿Qué es eso? Tienes suerte de que pasara por aquí. ¿Qué dices? Yo estaba a punto de decir que tienes suerte de haberme encontrado. Mira, el último ingrediente, gotas de especia azucarada. Cada vez que nos encontramos tengo más problemas. ¿Has visto algo de superabono? Hay un poco en aquella botella del aparador. Ya lo tenemos todo. Trae unas cuantas amapolas y preparemos la pócima. Con este condensador mezclaremos la pócima. No parece que sirva para otra cosa. Es hora de que te marches. Pero no por donde viniste. Sal por el observatorio. Desde allí vuelve a la aldea. Esta estrella es para tu actuación estelar. Puede que te abra alguna que otra puerta. Después de beber el elixir para volverse pequeña, Alice salta a un portal que la lleva al Valle de Lágrimas. Mientras viajaba por el valle en búsqueda del conejo, Alice se encontró con la falsa tortuga, que no tenía caparazón. Y lloraba desconsoladamente, aunque la tortuga no había visto a conejo, le dijo que llevaría a Alice hasta donde estaba la oruga. Él la guió a través de los túneles de agua subterráneos hasta el bosque del País de las Maravillas. Alice finalmente encontró al conejo en esta área y los dos fueron juntos en busca de la oruga. Desafortunadamente para ellos, el sombrero loco estaba viajando por el bosque y pisoteó al conejo, matándolo. Alice rompió a llorar brevemente, culpándose a sí misma y a su mala suerte. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Ha muerto alguien? ¿Has perdido a tu familia? ¡No, ni caparazón! La duquesa me lo robó y a mí se me intentó comer. Caprichos de la nobleza. ¿Quieres dejar de gimotear? Para ser una mamífera tienes la sangre muy fría. Casi me hace sopa. Es una tragedia, pero llevo algo de prisa. ¿Has visto a un conejo? Nariz móvil, ojos taimados, siempre va consultando su reloj. Un bicho peculiar. Le tengo mucho cariño. Tengo que encontrarlo. Seguro que oruga te podría ayudar. Sabe todo lo que hay que saber. ¿Y dónde fumas un arguilé últimamente esa bola de grasa? Se escondió en cuanto empezaron los líos. No puedo divulgar su secreto. No me arriesgaré a decírtelo. A menos que me des algo a cambio. Si no arriesgas, no ganas. Su paradero a cambio de mi caparazón. La duquesa no te lo dará por las buenas. Pues me lo entregará por las malas. Le enseñaré modales. Eres valiente, pero ella considera todo lo que se mueve una presa. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, solo tengo mi cerebro. Entonces no tienes nada. Aquí el cerebro es inútil. Todo está del revés. Tengo que ver a la duquesa. Imposible. Solo recibe a los que no quieren verla. Eso no está bien. Es perfecto. Se supone que se esconde de la reina roja que la quiere matar. ¿La quiere decapitar? Eso también. Destroza mi casa y construye esto. Está más loca que un loro con ligero y tiene el mismo gusto. Al final todos moriremos. ¿Seguro que no llevas collac? Vengo a recuperar el caparazón de tortuga. No me marcharé sin él. Eso es, eso es. Dale duro. Soy tu seguro servidor. Yo también le debo una. Sígueme. Bien condimentada. Serías un bocado delicioso. No soy comestible. No, un segundo claro. Parecía un buen aperitivo. Me voy a llevar el caparazón de tortuga, tía bruja. Por encima de mi cadáver. Por mí, encantada. Me voy a llevar el caparazón de tortuga, tía bruja. Al menos mi caparazón está en condiciones. Lo normal en estos casos es decir gracias. He cumplido mi parte del trato, tortuga. Un trato es un trato. Haremos un pequeño viaje. Acurrúcate entre mis burbujas. No te alejes. No sabrás cómo, pero llegarás. Mira lo que empiezas, por favor. Tú es tal de visita. Los demás vivimos aquí. No estoy de vacaciones. Y yo sé lo que es la gratitud. Ahora eres reptil honoraria. Qué suerte. Afortunada te sentirás cuando estés bajo el agua. ¿Qué has tomado tu tiempo? ¿Qué quieres decir? Fuiste tú quien no esperó. Tengo motivos. Olvídate de los motivos. No sirven de nada. Boruga te espera. Me acuerdo bien de... Piel fina, mal genio, fuma demasiado y huele a rayos. ¿Para qué lo necesito? Nadie es más sabio en el país de las maravillas. Solo él sabe qué debes hacer para salvarnos. Sígueme. El camino es traicionero. Hay mucho que recorrer y muy poco tiempo. Tanta tranquilidad me extraña. No me gusta. Boruga está más allá del claro, Alice. Dejémonos de sigilos y ¡corramos! ¡Corramos! ¡Suscríbete al canal! Todos mis seres queridos mueren violentamente. Estoy maldita, señalada. ¿Para qué seguir? ¿Para hacer daño a los demás? No hay tiempo para la autocompasión. Esquiva a esos soldados y busca Oruga. ¡Alice! ¡Has vuelto! Pero el conejo no me dijo por qué. Y ahora se ha ido. ¿Qué por qué? El país de las maravillas está dañado. Tienes que arreglarlo por eso. Apenas y reconozco este lugar espantoso. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Ese lugar? Bueno, podría serlo. Tras perder lo que amabas, estuviste a punto de eliminarlos. Has empezado a reconstruir. Pero tu misión no ha terminado. Ni tu dolor. ¿Por qué he de sufrir? Porque tu mente se ha hundido en el autoengaño. Hasta tus fantasías se han vuelto versiones atormentadas de ellas mismas. Te corroe el sentimiento de culpa por haber sobrevivido. Temes la perspectiva de una vida solitaria. ¿Qué crees que debo hacer? Acaba con la reina de corazones. El país de las maravillas y todo tu mundo renacerán. Ahora debes recuperar tu tamaño humano. Crece, Alice. Acepta la verdad. Ve al bosque fungífero. Mordisquea la seta de la vida. Y ten mucho cuidado. El voraz y en pies la aguarda con celo. Es dueño de lo que necesitas. Después de hablar con la oruga. Esta creó un portal para ella. Que la llevó a la búsqueda. Que la llevó al bosque fungífero. En el bosque, Alice mató al cien pies voraz. Y mordió el hongo de la vida. Para volver a su tamaño normal. En su viaje, Alice se encontró con el oráculo. Que le dijo que tenía que derrotar a la defensa. Principal de la reina y alfabristanón. Traerla incluso a mi guarida. Castigaré su insolencia. Me encargaré de ella. No suelo fiarme de las setas venenosas. En fin, algunas tienen sus cosas buenas. Ojalá fuera una pesadilla. Qué horrible elección. Comer setas venenosas o que me devoren los insectos. Es de mala educación marcharse nada más comer. Pero a veces es inevitable. Solo los que habitan aquí conocen las dimensiones de esta región desolada. Y solo un sendero te llevará al final del juego. El báculo del ojo delfabristanón tiene un poder incalculable. Pero por separado sus piezas valen menos que un mosquito. La destrucción de un palacio habitado por la maldad es la misión que a Aris corresponde. El gran final con la reina roja solo será posible si acabas con su centinela, el vil, fiero y vengativo fablistanón. Si el callado que lleva su nombre destruirla es la misión a la desesperada de una vida perdida. Ya tengo una pieza del báculo del ojo. ¿Dónde están las otras? Dispersos por todo el mundo. Cuando los tengas todos en tus manos, será posible un jaque mate. La pálida realeza puede resultarte útil. No me molestan las alusiones misteriosas al ajedrez. Pero sí que un oráculo anónimo sepa más que yo sobre mis asuntos. Alicia partió hacia el reino pálido para obtener otra pieza de ajedrez. El rey blanco le pidió ayuda a Alice para salvar su reina del lado rojo. Al saltar al castillo rojo, Alice llegó demasiado tarde y fue testigo de la decapitación de la reina blanca. ¡Suscríbete al canal! ¡Ayúdanos, por favor! Las fuerzas de la reina roja son temibles y no muestran piedad. ¡Nuestra reina corre peligro! Vi que la habían capturado, lo siento. Sin sus dotes de mando, las rojas ganarán. ¡Estamos perdidos! Así no puedo atravesar esta región. Debo encontrar las piezas del báculo del ojo del fablistanón. Libera a la reina blanca, Alice. ¡Nos vendrá muy bien! No soy una jugadora. ¿Cuáles son las reglas? ¿Reglas? Aquí no hay reglas. Apenas hay estrategia. ¡No tenemos tiempo! ¡Asalta al castillo rojo! ¡No voy a engañarte! ¡Te esperan trampas mortíferas y la más fiera oposición! ¿He de dar gracias por la verdad? ¡Un par de mentiras habrían resultado más convincentes! En la guerra, la verdad es lo primero. ¡Ya habrá tiempo para mentiras! ¡No te enfrentarás sola al enemigo! ¡Lleva a este soldado a la reina blanca! Lo mejor que puedo esperar. ¿Es un simple peón? ¡Eso me temo, sí! ¡Ahora vuelve por donde has venido! ¡Las torres saben el camino! ¡Hmm, ya! ¡Nice! ¡Oh! ¡Nice! Cuando el sombrero apareció y dejó inconsciente a Alice, esta al volver en sí, se encontró en el dominio del sombrero y se dispuso a encontrarlo, después de deshacerse de los matones del sombrero, este llegó y comentó a Alice que temía a la verdad y el regreso al asilo, después de eso Alice adentró más a la guarida del sombrero y encontró a Grifo atrapado en las jaulas, este le comentó algo importante para poder atraer al sombrero. ¡No! Mira de frente o de soslayo Elijas lo que elijas Mira siempre en la dirección correcta Mira, tarara, salís no sé qué más De la hora de neuróticos, la lunática favorita de la enfermera ¿Ah, sí? Está muy flaca ¿Por qué la han dejado salir? Seguro que nos echan la culpa Necesitará más medicinas Medicinas fuertes ¿Tiene algo que comer? Lo dudo, en el asilo nunca se acaba la bazofia Si tuviera algo de carne sobre los huesos sería un bocado exquisito Groseros, despreciables y malolientes Os voy a llenar las panzas Cuanto más grandes son, más dura es la caída No me vengas con perogrulladas ¿Puedes darme algún consejo? Utiliza su tamaño contra ellos Mal momento, lástima Hoy en día cuesta encontrar servicio de confianza Adelante, llegas a tiempo para el... Solo lo tomo con amigos Cuéntame entre ellos con precisión Quiero decir, con sinceridad Es la verdad Oh, me olvidaba la verdad Y tú nos lleváis bien Mira quién habla La verdad es siempre amarga para quien la teme No temo a nada ¡Mentira! Temes muchas cosas Volver al asilo, por ejemplo Los recuerdos que te llevaron a él Pasar más años en hospitalización supervisada Sí, tienes miedo a muchas cosas Aunque podrías ahorrarte ¿Cómo? Dímelo, ¿a qué te refieres? Dímelo, ¿verdad? ¡Despierta, Lero! ¡Ha venido alguien a liberarnos! Es una humana No sirve de nada ¡Libéranos de este artilugio, por favor! O si lo prefieres, danos algo de té ¿Fuisteis maleducados en la mesa? ¿Hacía el ruido al beber? ¿Hablabais con la boca llena? Confesad No hemos hecho nada de eso Es cosa del sombrerero Se ha vuelto loco Hablando del tema ¿En qué se diferencian la reina de corazones y un tifón? Ambos son poderosos, destructivos e inmensamente crueles Pero el tifón no lo hace a dredar Buena respuesta Errónea, pero buena Perdonad Estáis en peligro ¿En serio? ¿Dónde está vuestro anfitrión? ¿Verdadero peligro? ¿Ah, sí? ¿De verdad? Le habrá que irme a casa Parece que ya no me quieren aquí El sombrerero llegará a las seis Puntual como un reloj No pierdo ocasión de negarnos un té Es muy, muy cruel Y sus medicinas me hacen sentir cansancio No parece que comprendan muy bien su situación Son idiotas balbuceantes Pero el sombrerero viene a las seis en punto ¿Para tomar el té? No A revisar sus crueles experimentos Con engranajes, resortes y palancas Busca una precisión imposible Como el relojero obsesionado con fracciones infinitesimales de segundos O como un matemático que buscara la cuadratura del círculo Transformará a todos los habitantes en sus autómatas O los matará en el intento Es espantoso ¿A las seis en punto? A las seis en punto Por ese reloj Quizá hoy den las seis antes Al báculo solo le falta el ojo del fablistanón Tiene dos Pero se ha encariñado con ambos Y no creo que cambie de opinión Hablando del tema ¿Dónde está el sombrerero? Este reloj detiene el tiempo Al revés que la muerte El tiempo avanza Los que se detienen en él También avanzan A menos que estén muertos Con gratitud Te ofrezco mis servicios No prometas más de lo que puedas dar Mi destino es luchar contra la Reina Roja El resultado es incierto No pelearás sola Permite que te sirva Seré el comandante de tus tropas Dirigiré las fuerzas Cuya alianza has conseguido Con inteligencia y valor ¿Cómo preparamos la batalla? Para derrotar a la Reina Antes hay que derribar Las puertas de su reino Solo el báculo del ojo del fablistanón Puede abrirlas Si tú te encargas de eso Llevaré a las tropas a la victoria Juntos acabaremos con la vileza De este mundo Después de matar al sombrerero Y obtener la segunda pieza del bastón Alice se alió al grifo Y volaron junto al país del fuego y el azufre Ahí descubrió que el oráculo Era en realidad la oruga Y le comenta Que solo ella puede salvar a sí misma Y a la vez El país de las maravillas Poco después Se enfrentó al fablistanón Durante la batalla Alice fue testigo De cómo el grifo Se enfrenta solo al fablistanón Y resultó fatalmente herido En venganza Alice mató al fablistanón Ella misma Recluta cuantos aliados puedas Alice Todos nos hacen falta Volveré con refuerzos Ten valor Ha llegado el momento de actuar No debes perder ni un día No discurras excusas La menor demora te perdería Gato habla como si yo estuviera de vacaciones Divirtiéndome Ese oráculo es idiota Enfréntate a lo que te asusta o te ofende No pases por alto las palabras insultantes ¿Tú? ¿Criatura estrafalaria? Empezaba a apreciarte No hace falta que me aprecies Solo que me creas Has de eliminar ya al fablistanón Abre las puertas Y enfréntate a la reina No tengo la última pieza del báculo Sin el ojo ¿Cómo lo puedo hacer? No lo sé Pero debes hacerlo La situación es apremiante No me sirves de nada He de atacar a esa criatura Pero ni siquiera estoy segura De que sea mi guerra A nadie más corresponde Alice Solo tú puedes salvarte ¿Salvarme? ¿De la muerte? ¿Es eso? ¿Para eso he venido aquí? No temo a la muerte En ocasiones la he deseado No es a la muerte ¿Qué entonces? ¿Un destino peor que la muerte? No soy idiota No me hagas pensar que tú sí Piensa lo que desees Pero escucha Te aislaste de tu mundo Tras el incendio Porque no soportabas Tan terrible pérdida Al responder a la llamada del conejo Empezaste a salir de la tragedia No abandones este camino Alice Sálvate Y así salvarás El país de las maravillas Nos devolverás nuestro ser Empiezo a comprender Lo que he estado sintiendo Yo he destrozado este mundo Solo yo puedo reconstruirlo Adelante Alice El fablista Nont te aguarda La ayuda de Grifo Te permite albergar esperanzas De entre todos nosotros Él es el más fuerte Me has hecho esperar Alice ¿Nunca te han dicho Que la puntualidad es una virtud? Mi dentista y tú Tenéis mucho en común ¿Sueles llegar tarde, verdad? Entre tus estúpidas ensoñaciones Y tu vanidad cartanciosa Las horas pasan volando Casi no tienes tiempo Para nada más ¿Es lo mejor que sabes hacer? ¿Lanzarme insultos bobos? Tu familia te esperaba, ¿no? Quizá pensaron Que podrías advertirles del peligro Ya que estabas cerca de su origen Pero aguardaron en vano Claro Y murieron Estábamos todos dormidos Fue un accidente Hija egoísta Antinatural Espuria Voliste el humo Pero estabas en tus sueños Tomando el té Con tus amigos Nadie debía molestarte Tu habitación estaba protegida No le pasó nada Mientras que en el piso de arriba Tu familia se achicharró En un horrible infierno ¡No! Deprisa, Alice El báculo del ojo es tuyo Las tropas están congregadas Todo está dispuesto Yo me encargaré del fablistanón Eres nuestra Dalit Llévanos hacia la victoria Llévanos hacia la victoria Típico Qué estúpida fuiste al pensar que podría superar el sentimiento De culpa Has destruido a su guardián, Alice Has vengado mi muerte Se avecina la batalla definitiva ¿Tengo que pelear? ¿No puedo convencer a la reina roja para que se rinda? La verdad y la lógica rara vez se imponen a la maldad Ella es fuerte todavía Y hay muchos heridos Quieren venganza Quieren venganza Nosotros lo llamamos justicia Ella creó este mundo y debe pagarlo Debes guiar a los nuestros para derrotarla No estoy segura de saber el camino Haz todo lo que puedas Haz siempre todo lo que puedas, Alice No basta Con menos Alice, después de lamentar la muerte del grifo Continuó su misión Infiltrándose en el castillo de la reina Justo cuando estaba a punto de enfrentarse Finalmente a la reina El gato intentó decirle que ella y la reina Eran una misma Alice confundida y enojada Le hace frente a la reina La reina daría mis caninos por encontrarla ¿Dónde estará esa vil criatura? El valor y yo no siempre vamos juntos La cautela templa mi curiosidad Por ello he vivido tanto Pero haciendo caso omiso a los instintos que me incitan a huir o a mentir Te diré la verdad Tu coraje no merece menos Has sufrido mucho y has causado sufrimientos Te ha herido un gran dolor y un gran sentimiento de culpa Pero te va a poner a prueba una angustia mucho más cruel, Alice Lo peor está aún por venir La reina roja y tú sois dos caras de la misma moneda No podéis sobrevivir las... ¿Quién soy? Que le corten la cabeza ¿Y tú? ¿Qué te voy a encontrar? ¿Qué te voy a encontrar? ¿Qué te voy a encontrar? ¡Vamos! No toleraré que interfieras. Este reino es para adultos. Puro, ordenado, despiadado, siempre al fin de la realidad. Las soñadoras llenas de autocompasión. Tienes miedo de la verdad. Vives en las sombras. Tus intentos por recuperar la cordura han fracasado. Vuelve a la seguridad de tu autoipaño o arriesgate a una muerte segura. Si me destruyes a mí, te destruyes tú misma. Vete ahora y una parte de tu ser sobrevivirá. Cuédate y te haré en pedazos. ¡Verderás para siempre tuyo! ¡Vamos! 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 Después de una larga y mortal batalla con la reina, Alice salió victoriosa y el país de las maravillas volvió a ser un mundo pacífico con muchos de sus viejos amigos reviviendo de la muerte. En el mundo real, como parte de las secuelas de su victoria, el estado mental de Alice había mejorado mucho. Y en noviembre de 1874, se consideró que Alice estaba lo suficientemente cuerda para ser liberada del manicomio. Aunque estaba deprimida, Alice estaba comprometida con la lucha por su cordura. Saliendo hacia un lugar incierto con un gato negro desconocido. ¿O no? Pero bueno, eso ha sido todo. Como pueden ver, la historia es magnífica. Eso no lo voy a negar. Yo espero que les haya gustado. La verdad, a mí me encantó jugar este juego. Quedanme sorprendente. Pero bueno, denle like, suscríbanse, comenten mucho ahí abajo. No se preocupen, voy a sacar la secuela de este juego. No de momento, pero la voy a sacar. Les recuerdo que tengo el súper gracias y las membresías activadas por si gustan apoyarme. Yo soy Zarnath. Les mando un gran saludo a todos. Hasta luego.